Música Buen día, mi nombre es Carlos Daniel Recepor Veláez y el día de hoy nos encontramos en la institución universitaria Pascual Bravo en los laboratorios de electrónica, donde el día de hoy veremos la práctica sobre corrientes de malla Para la práctica vamos a utilizar los siguientes elementos El primero, un circuito de dos mallas, un circuito de tres mallas una fuente de 10, 12, 9 y 13 voltios y un multímetro digital Para esta primera parte de la práctica vamos a utilizar un circuito de dos mallas conectado a una fuente de 10 y 12 voltios en el cual procederemos a medir voltaje en cada una de las resistencias y la corriente en cada una de las dos mallas Ahora procederemos a medir los valores de voltaje en cada una de las resistencias de la malla 1 En este caso, como la corriente va de más a menos, la corriente va en sentido de las manecillas del reloj Por lo tanto, la manera correcta de medir el voltaje es en la entrada de la resistencia y la salida de la corriente en la resistencia para un valor de 0.92 voltios Ahora es en la resistencia 1 Ahora en la resistencia 2 Para un valor de 7.33 voltios Ahora en la resistencia 3 Para un valor de 1.85 voltios Para la resistencia 4 Para la resistencia 4 podemos ver que la corriente va de más a menos por lo tanto va en contra de las manecillas del reloj Por lo tanto, la manera de medirla correctamente es colocando el positivo en la entrada y el negativo en la salida de la corriente Para un valor de 1.8 voltios En la resistencia 4 En la resistencia 5 tenemos un valor de 2.72 voltios Ahora para esta parte procederemos a medir las corrientes en cada una de las mallas Para este proceso utilizaremos un multímetro diferente ya que el anterior no nos servía en la escala de miliamperios Ahora, para medir la corriente en la malla 1 procederemos a abrir la fuente A abrir el circuito de la fuente Y con el multímetro procederemos a medir la corriente en la malla 1 Para un valor de 0.91 miliamperios Para la malla 1 Volvemos a cerrar el circuito Y abrimos la fuente en la malla 2 Y con el multímetro procederemos a medir la corriente Para un valor de 0.9 miliamperios En la malla 2 Para esta segunda parte Vamos a trabajar con un circuito de 3 mallas conectados a una fuente de 13 y de 9 voltios Ahora procederemos a medir los valores de voltaje en cada una de las resistencias del circuito El valor del voltaje en la resistencia 1 Es de 7.31 voltios En la resistencia 2 Un valor de 0.85 voltios En la resistencia 3 Un valor de 4.85 voltios En la resistencia 4 Un valor de 0.85 voltios En la resistencia 5 Un valor de 1.99 voltios Y en la resistencia 6 Un valor de 7.9 voltios Ahora procederemos a medir los valores de corriente en cada una de las mallas Para la malla 1 procederemos a abrir la fuente Con el multímetro medir la corriente Para un valor de 2.43 miliamperios Para la malla 1 Volvemos a cerrar el circuito y abrimos la malla 2 Para la malla 2 Para la malla 2 tenemos un valor de 2.26 miliamperios Volvemos a cerrar el circuito Y para la malla 3 Abrimos el circuito Y para la malla 3 Tenemos un valor de 1.98 miliamperios Con esta práctica pudimos observar los distintos comportamientos que tienen los voltajes y las corrientes en las distintas mallas de los circuitos Y para la malla 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!